5 minutos y tenemos a Sergio Espina con un tiempo de la gente para hablar yo me sigo, yo me sigo, yo me sigo con un tiempo de la gente para hablar yo me sigo, yo me sigo yo me sigo, yo me sigo arriba, yo me sigo arriba, arriba arriba, arriba 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 abajo arriba ¡Gracias! ¡Gracias!